El sueño de la agrupación sinaloense Mariachi Fiesta de México se ha cumplido. ¿Qué es la agrupación? En promoción en entrevista para el periódico El Debate, los jóvenes originarios de Culiacán, Sinaloa platicaron que se encuentran promocionando el grupo de música Mariachi, pues quieren darse a conocer hasta en cada rincón de Sinaloa, México y del mundo entero. Es por ello que están en la selección de temas para salir y dar el alma. Ya llevamos un mes con la agrupación, hemos estado estudiando mucho para que a la gente le guste nuestra música, y eso es lo que estamos promocionando que nos queremos dar a conocer para que nos sigan todos. Cabe descartar que Mariachi Fiesta de México está integrado por ocho músicos, algunos de ellos son estudiantes de la escuela de música, otros ya han tenido carrera dentro de otros grupos musicales. Algunos integrantes todavía siguen estudiando música en la OAS, y tengo otros músicos que han estado en otras agrupaciones, y lo más importante es que todos somos jóvenes. Grandes metas El objetivo principal de Mariachi Fiesta de México es divertir al público para que pasen un rato agradable, y asimismo que canten cada una de sus interpretaciones. Lo que pretendemos es divertir al público, y que la gente pase un rato ameno, que se olviden de sus problemas que bailen, y canten con nosotros eso es nuestro principal objetivo para conquistar al público. Para el 2019, desean continuar trabajando arduamente para sus presentaciones, así como también estar en el gusto del público y lanzar nuevos temas, y desde luego discos. Tenemos muchos planes de darnos a conocer fuera de Sinaloa, quisiéramos ir a Guadalajara, Durango, a festivales y cantar para todo México, trascender y llegar a lo más alto, concluyen. En esta nota, entrevista promoción Mariachi Fiesta de México. ¡Gracias!